Muy buenas tardes estudiantes del Colegio San Juan Bosco. Hoy día vamos a hacer un nuevo tema en el curso de STA que es las proteínas. Proteínas. A ver, definición. Por favor, señorita Antoine, puede leer el enunciado de la definición y también me puede decir qué es lo que he entendido. Por supuesto, profesor. Son macromoléculas guaternarias formadas por sol, además pueden contenidos de, 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 entre otros. Los productos están construidos por llamadas amonías y son macromoléculas más o menos diferentes. A ver, despacio Antoine, con calma. A ver, una de las características fue de las proteínas. Ya, está formado por el chon. ¿Y qué es el chon? Calcio. No, carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Ya, esa es una de las características. Pero también dicen algunos casos por azufre, fósforo y hierro. ¿No? Ya. Hasta ahí creo que no hay dudas. Pero también son moléculas llamadas cuaternarias. ¿Por qué cuaternarias? Porque está formado pues por cuatro bioelementos, ¿no? ¿Cuáles son? El carbono es uno, hidrógeno dos, tres, cuatro están pues. ¿Sí? Listo. ¿Qué más? Dice que están unidos, bueno, por aminoácidos. Aminoácidos. ¿Ya? Por aminoácidos. Y son las biomoléculas más abundantes que tenemos en la serie. Profesor, ¿cómo es? Por acá, mira. Ahí tenemos un aminoácido, tenemos otro aminoácido, tenemos otro aminoácido. Y así sucesivamente. ¿Ya? Listo. Estos aminoácidos van a estar unidos, uno a continuación de otro. ¿Sí? Esos enlaces, esos enlaces, estos enlaces, son enlaces peptíricos. Son los enlaces peptíricos. Enlaces peptíricos. ¿Ya? Entonces podemos decir que los aminoácidos, ¿sí? Están enlazados por enlaces peptíricos. ¿Ya? Recuerda que la unidad de la proteína son los aminoácidos, ¿ah? La unidad. De la proteína son los aminoácidos, mira. Aminoácidos. 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 ¿Ya? Y la unión de varios aminoácidos me van a dar, ¿qué cosa? ¿Qué me va a dar todo? ¿Me va a dar la proteína? La proteína. Profesor, como mínimo, ¿cuántos aminoácidos para que me dé una proteína? Como mínimo debe de tener, bueno, 50 aminoácidos a más. ¿Sí? Para que se haga una proteína tiene que haber 50 a más aminoácidos para hacer una proteína. ¿Se entendió? A ver, pregunto yo. ¿Yesua? ¿Los aminoácidos, por qué enlaces están unidos? Por base. A ver. No. Claro, pues lo dije. Enlace peptídico. Enlace peptídico. Enlace peptídico. Pero en cambio, en cambio, los lípidos y los glúcidos, ¿por qué enlace estaban formados? Por enlace glucocídicos, glucocídicos. ¿Correcto? Listo. Ya. Unidad. ¿Cuál es la unidad fundamental? ¿Sí? Es el aminoácido. El aminoácido. Son moléculas, son moléculas compuestas de hidrógeno y carbono, que tienen en un extremo al grupo amino, más conocido como NH2. Ahí está el grupo amino. ¿Cuál es el grupo amino? NH2. Un grupo carboxilo, COH. ¿Dónde está ese grupo carboxilo acá? Acá. Además, presenta un grupo lateral llamado grupo R, o radical. Grupo R que está acá. Ahí está. Ahí está la cadena. Entonces, claro, es distinto, ¿no? Mira, este grupo amino es distinto al grupo carboxilo y a la vez es distinto al Ea. ¿Sí? Son diferentes, ¿no? La cadena lateral es distinta en cada aminoácido y determina sus propiedades químicas y biológicas. ¿Se entendió ahí? A ver, voy a cambiar, voy a cambiar y voy a preguntar. A ver. Junior, ¿cuáles son los bioelementos que conforman la proteína? Espera, por favor, comando. A la pantalla. A ver, esto. ¿Los bioelementos? Sí. ¿Ese queda lo de carbono, fígido, hidrógeno? Ya, pero falta uno, ¿no? ¿Cuál es? Ah, eh... ¡Guerro! No, pues. Solamente son cuatro. Por favor, se me falta uno, ¿no? El pertenece. El chón, pues. Pero eso es en pocas propias. Claro, pero eso son en pocas propias. Lo más importante... El chón, nada más. El chón. El chón. ¿Cuál es el chón? ¿Ya? A ver, el chón. ¡Carelli! A ver, vamos con Carelli. Como mínimo, ¿cuántos aminoácidos tiene que haber para que se forme una proteína? Carelli. ¿Vas, profesor? No. A ver, a ver, responda. No, 50. 50 más, claro, 50 más. ¿Qué pasó ahí, Carelli? ¿Cuál es la unidad fundamental para la formación de la proteína? Los aminoácidos. Los aminoácidos. Hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿Todo bien o hay alguna duda? A ver. Es una pregunta. Dime. Para responder a su pregunta, ¿ustedes deben hacer las manos? No, no, no. Más rápido. A ver. El aminoácido, ¿por qué grupo se está formado? No. Grupo carboxilo. Grupo. Faltan, faltan. Grupo carboxilo. Grupo. ¿Alguna falta? Un amino. Un amina. Y AR. Y AR. Y AR. Acuérdense de amina, ¿no? Amina. Amina león. Claro. Por el grupo amina, por el grupo carboxilo, por el grupo R. Listo. Conjunto básico de 20 aminoácidos. Tenemos, bueno, lo básico 20 aminoácidos. Los esenciales. Isoleucina, leucina, lisina, metionina, fenilalanina, treonina, triptofano, valina, histirina, arginina. Los no esenciales. Ahí tenemos a los siguientes, ¿no? ¿Correcto? Casi, casi todos van a terminar en ina. Casi, ¿no? Casi todos terminan en ina. Podemos decir, por eso dice, proteína, ¿no? Proteína, ¿no? Proteína porque terminan en ina. Ah, o ya, ahora. Ina. Ina. A ver, ¿no? Casi todos, casi todos. Listo. Ya. Los esenciales, los esenciales, ¿no? Y los no esenciales. Listo. Como dicen, pues, nosotros no podemos producir los esenciales. Ya. Nosotros no podemos producir los esenciales. ¿Sí? Los esenciales. ¿Sí? Porque eso mayormente es tan, pues, ¿no? Podemos decir, pues, ¿no? En algunos alimentos del cual nosotros no podemos, pues, no, producirlo, ¿no? De repente está en la gallina, ¿no? En el pollo. En el huevo. ¿Sí? En la carne. Ahí están las proteínas, ¿no? ¿Correcto? Nosotros no podemos, o alguien de acá pone huevo. Nadie, pues, ¿no? Nadie, nadie, pues, ¿no? Sí. Entonces. Está, pues, ahí, ¿no? El huevo. Carne. Acá debe estar, por acá el pollo, ¿no? Pollo, qué sé yo, ¿no? Listo. Enlace. ¿Cuál era el enlace? Lo dije al inicio. ¿Por cuál se enlazaba? Peptídico. Ahí está, mira. Peptídico. El enlace, ahí está, ahí está. El enlace entre los aminoácidos, el enlace entre los aminoácidos, el enlace. Peptídico. Ahí está. Y une al grupo amino, al grupo carboxilo, al darse, este enlace se forma la molécula de agua. ¿Hasta ahí cómo vamos? ¿Todo bien? Ya. Siguiente, siguiente. Gente, no te preocupes, todo se está grabando. Ah, no, yo también lo voy a decir. Ya. ¿Qué función cumplen las proteínas? ¿Qué función cumplen las proteínas? Uno. Estructural. Estructural. ¿Dónde lo encontramos? En el cabello y en las uñas, dice. Forma la arquitectura de las células, ya. Por ejemplo, el colágeno que forma la piel. La queratina que crece sobre la piel, en el cabello y en las uñas. ¿Sí? 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 Ahora ya. Transporte. También, ¿sí? La función de la proteína es de transporte. En el caso de la hemoglobina, que se encuentra en los glóbulos rojos, y transporta, ¿qué cosa? Oxígeno en los vertebrados. Otro ejemplo es la emocianina, que transporta el oxígeno en los invertebrados. ¿Sí? Hemoglobina en los vertebrados, emocianina en los invertebrados. Y ahí tenemos los glóbulos rojos, ¿no? ¿Sí? ¿Quién le da el color característico a la hemoglobina, para que sea de color rojo? El hierro, ¿no? La proteína. Ah, el hierro. El hierro, pues, para que le dé color rojo. ¿Sí? Listo. Otra función de la proteína, de contracción. ¿Sí? Acá tenemos a quién? A la miocina y la actina, que se encuentran en los músculos, y permiten la contracción, generando movimiento. Gracias a esas dos, ¿sí? Proteínas como la miocina y la actina, para poder darnos el movimiento. ¿Qué más? La defensa. Bueno, acá vamos a encontrar, actúan como anticuerpos que combaten los microbios y sustancias patógenas, que quieren invadir nuestros cuerpos. Acá, vamos a ver, ¿de qué más estamos hablando? ¿De los glóbulos? Blancos. Blancos. De los glóbulos blancos. ¿Sí? De los glóbulos blancos. Y hay diferentes tipos, pues, ¿no? De anticuerpos, ¿no? De los glóbulos, ¿no? De los anticuerpos, ¿no? El I. El G. ¿Sí? Habrán escuchado, ¿no? Y el T. ¿Sí? Esos son los famosos glóbulos blancos. ¿Correcto? Sí, doctor. Tenemos glóbulos blancos y tenemos glóbulos rojos. ¿Sí? Ahora que hoy muchos necesitamos de los anticuerpos, ¿no? Para que no nos... Claro, ¿no? Como dice, has generado anticuerpos para el COVID. Listo, dice. Por acá vemos, ¿no? Un virus siendo atacado por los anticuerpos. Ahí están los anticuerpos. Esos son de color amarillo, ¿no? Esos son los anticuerpos, ¿no? Es como una T, así. Ahí, este es un anticuerpo. ¿Sí? ¿Correcto? Ese es un anticuerpo. Listo. De reserva. También tenemos una proteína de reserva. ¿Y dónde está? Sirve para acumular y producir energía. Por ejemplo, la caseína en la leche. ¿Sí? ¿Por qué en la caseína? La caseína... Es una proteína, pues. Que se encuentra en la leche. En la leche materna. ¿Ya? Que se encuentra en la leche materna. A ver, voy a preguntar. Voy a cambiar de diapositiva y voy a preguntar. A ver, Selene. Selene. A ver, primera pregunta para Selene. La función estructural, ¿sí? La función estructural de reserva. ¿A qué se refiere? Sirve para acumular. Ya. Sirve para acumular. Ya. Sigue, sigue. La caseína, ¿no? Por ejemplo, una proteína en la caseína. ¡Caremi! Si en los vertebrados que transportan, ¿sí? El oxígeno, ¿sí? Que es la hemoglobina que transporta el oxígeno en los vertebrados. En los invertebrados, ¿qué es? ¿Qué tipo de proteína, no? ¿Qué es lo que, no? Sería ahí. Si en los vertebrados transportan, hemoglobina, o sea, el oxígeno, en los invertebrados, ¿quién es? ¡Careli! La emocianina, doctor. Muy bien. La emocianina en los invertebrados. Juno, Junior. Sí, va muy bien. Contracción. Tenemos dos tipos de proteínas ahí que nos van a dar el movimiento. ¿Cuáles eran? El oxígeno normal no recuerdo el nombre de proteínas. ¿Mío? La emocianina y atina. Ya. ¿Estamos bien ahí, todos? Antoine. ¿A qué se refiere con mecanismo de defensa? Ya. ¿Qué crean? Anti, anti, anti. Anticuerpos, anticuerpos, anticuerpos. Crean anticuerpos. A cualquier agente extraño que quiera ingresar. ¿Correcto? Sí. Ya. ¿Tais? ¿Tais, Taís? Sí, profesor. ¿Cuáles son, o mencióname, mínimo como tres, sí, funciones de las proteínas? ¿Sobre lo que usted explicó o en general cualquiera? ¿Cualquiera? ¿Tienes ver con el transporte del oxígeno a la... No, 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 pues estoy diciendo las funciones. Y eran como seis, ¿no? ¿Cuáles eran esas funciones? Menciónalo en forma general, pues. Sí, sí, sí. Una es de... ¿De? Ya, una es estructural. ¿Otra? De transporte. Ya, de transporte. Y anticuerpos. Ah, no, no, de defensa. De defensa. Después, ¿qué más sigue por ahí? A ver. De contracción, de contracción, de reserva. De contracción. Ya, son cinco, ¿no? Son cinco. Ahí está, mira. Estructural, transporte, contracción, defensa y reserva. No se olviden, ¿no? Por favor. Clasificación. Clasificación. Según su estructura, ¿no? Heteroproteínas, formada por una fabricación de proteínas y una fracción no proteica, llamada grupoproteínas. Tenemos las glucoproteínas en los anticuerpos, interferones, ¿no? Y así sucesivamente. Lipoproteínas. Lipoproteínas, ¿no? O sea, grasas. Lipo. Lipo, pues, grasa, ¿no? Sí. El HDL y el HDL y el LDL, como dicen, ¿no? El colesterol bueno y el colesterol malo. Salgo. Correcto. Hemoproteínas. Hemoglobina, citocromos, mioglobina. Y metaloproteínas, como tenemos a la emocianina y fosfoproteínas, como son la caseína y la vitelina. Eso es de estructura, de formación, como dicen. Y por acá tenemos a los holoproteínas, formadas solamente por aminoácidos, los globulares y las fibrosas. En las globulares tenemos a las prolaminas, gluteínas, a las albúminas. ¿Dónde encontramos la albúmina? A ver, ¿dónde encontramos la albúmina? En el huevo, pues, se edita el huevo, pero dentro del huevo, ¿qué cosa hay? Hay una yema. Ahí adentro encontramos a una... Albúmina. Albúmina. Por eso, ¿no? Los que hacen ejercicio, ¿qué es lo que más consumen? ¿La clara o la yema? La yema, pues, la yema, ¿no? La yema. La clara, ¿no? Bueno, porque ahí está la proteína. En esa yema, ahí hay más proteína, ¿no? Es la que concentra más. Contraversión, bronce, contrasión. ¿Ya? También tenemos, ¿no? Las hormonas. Ahí tenemos también las hormonas, ¿no? Y tenemos las enzimas, ¿no? En la fibrosa tenemos a los colágenos, ya hemos hablado, la queratina y las elastinas. Listo. Ahora sí. Retroalimentación. Vamos a preguntar, vamos a preguntar. A ver. Antoané. Es la unidad de las proteínas. ¿Cuál era la unidad de las proteínas? Aminoácidos. Ya, aminoácidos. A ver, Solel. Camila, ¿no? Camila. Señorita Camila. No, profesor, ya dígale Camila Cabello. A ver. Camila Martínez. Señorita. Su Wi-Fi. A ver, silencio, silencio. Silencio, por favor. Por favor, esas. Ya. A ver, siguiente. Pregunta 2. Taís. Lea la pregunta 2 y responda, por favor. ¿Cuál era ese enlace? Peptídico. Peptídico, muy bien. Peptídico. 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 Enlace. Peptídico. Sigamos. Richard, una pregunta. Y como yo estoy viendo, todo esto va en el cuerno, ¿no? Al final voy a explicar, al final voy a explicar, no te preocupes, ¿sí? Bueno. Ya. A ver, Junior. Pregunta 1. Lea y responda. El monómero, el monómero, el titular, el titular, el titular, el titular, el titular, el titular, el titular. Es el, son las, enlace, acovalente, que une a esos, el titular, el titular, el titular. ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es la clave? La A. La A. La A. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? Claro, pues. Un monómero, ¿quién es? Mono, es uno, ¿no? Es un aminoácido, ¿no? Después, hay otro aminoácido, otro mono, hay otro mono, ¿no? Y así se van juntando por el enlace peptidin. Lo expliqué. ¿Dónde hay dos respuestas? ¿En ningún momento hemos hablado? No, 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 no. Entonces hay que tener cuidado, ¿ah? Pregúntalos. Pregúntalos. A ver, Antoine. Lea y responda, a ver. Queratina, muy bien. La queratina que es estructural, ¿no? Estructural. Mira, donde se encuentra en la uña, en la piel, en las plumas de las aves, ¿no? Por eso no se mojan, ¿no? Pelo, cuernos, agarras, ¿no? ¿Sí? Son estructurales, ¿no? ¿Sí? ¿Correcto? Una de las funciones estructurales de la queratina. Problema 3. A ver, Yeshua. ¿Y dónde está Becan? Se fue Becan. No, profesor, tú dices que tú ves ahí talento, así de disfrutar. Ya, a ver, ya. A ver, Yeshua. Pregunta 3. Pregúntame, dígame. Lea y responda. Proteína que participa en la movilidad del cuerpo. Polar, señor. El de Javello. ¿Qué? ¿Pero qué puede responder, Jorge? A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, que ahí se ayuda. Caseína, profesor. Caseína, no. Actina. 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 Lo mencionamos. ¿Y? A ver, a ver, a ver. Actina. A ver, a ver, silencio, por favor, silencio. Ahí está, mira. La miocina y la actina. Miocina y actina. Movimiento. Acá es la actina, ¿no? No está la miocina. ¿Se va entendiendo hasta ahí o hay dudas? No, 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 media. Ya, pregunta cinco. A ver. Pregunta cinco. Israel. Israel, pregunta cinco. Perdón, pregunta cinco. Pregunta cuatro. Israel, pregunta cuatro. Lea la pregunta cuatro y responda. O, ¿cuál es lo que, para ustedes? ¿Cuál es la proporción a la actitud de la actitud? La B. A ver, ¿será la B? Sí. ¿Será la A? La C. La C. ¿Cuál será? La C. La C. La B. La B. La B. La B no, es... La B no. La B no. La B sí. La B sí. La B sí. Ah, no, no, no. La C. No, no. Es la C. Escúcheme. Es la C profesional. No, no. Señor, la E. También es... O sea, lo que hacemos es la E. La E. A ver ¿Cuál sería? A ver Señale la proposición falsa sobre las proteínas Sobre las proteínas ¿Cuál es? La B, la A, la C, la D, la E A ver, estamos hablando sobre las proteínas Proteínas ¿Algunas son anticuerpos? Mira, ¿qué dicen? Sí, ya vemos, ¿no? De defensa A ver, sigamos analizando, sigamos analizando ¿Algunas hormonas son proteínas? También, ¿no? Porque si hablamos en un cuadro Mira, hablamos en un cuadro Ahí está, mira, hormonas Globulares Ya Los aminoácidos Los aminoácidos son Sus unidades de las proteínas También Estamos hablando de las proteínas, ¿no? ¿Sí? Almacena energía de forma prolongada También ¿Presenta enlace peptídico? Pero, ¿quiénes presentan los enlaces peptídicos? ¿Las proteínas? ¿O quién? La B, la B ¿Quién es? Ah, mira ¿Quién es presente en el enlace peptídico? Los aminoácidos, ¿no? Ah Ah, no, espera Para unirse, pues, los aminoácidos A través de los enlaces peptídicos ¿De qué yunior? ¿Está dentro de ellos? ¿De qué yunior? ¿De qué yunior? Ah Esto es, pero, o sea En un nivel general Por ejemplo Ah, ya Claro, en general, claro Pero Pero de las proteínas Se están hablando No está hablando del aminoácido Si yo te pregunto ¿De las proteínas? Ya ¿De ganas de las cosas? ¿Fue el único que tiene la proteína? ¿La D, profesor? ¿La D? ¿La D? Ya, ya, ya Fue el único Ya La D, la D, ya Ya, ya Ya, ya A ver La 5 A ver, ¿cuál es la 5? La caseína Proteína 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 reserda que se encuentra en leche materna La caseína Caceína Sigamos avanzando Pregunta 7 A ver, señorita Fabiola O todavía no está apta para responder Fabiola Todavía, ¿no? Recién ha llegado A ver Selene Pregunta 7 Selene Lea y responda Selene ¿Cuál es? ¿Cuál es? Selene Claro, pues estamos hablando de quién De la proteína, pues, ¿no? De la proteína, ¿no? ¿Sí? La maltosa, el almidón Era el enlace Sí, otro tipo de enlace No es pectírico, ¿no? ¿Sí? Ya Pregunta 8 A ver Antoine Pregunta 8 Una proteína Pero lee, pues Tienes que leer Ah, ya Los cuerpos son propuestos que pertenecen al grupo de proteínas De las proteínas 9 Pregunta 9 A ver, Taís Pregunta 9 Pregunta 9 Por favor, lea y La proteína La proteína estructural que se presenta en En Cuernos ¿Cuernos? Cuernos ¿Cuál es? Junio, a ver Queratina Ya, muy bien La queratina, ¿no? Era estructural Que estaba, pues ¿Sí? ¿No te digo? Ya